¿Cómo están amigos y amigas de Show2B? Soy Nico Sucio de Adersid y los invito a una nueva entrega de las recogiditas de Adersid. Este segmentito en el que les vamos mostrando los ítems que vamos juntando mientras ejercemos el noble hobby del coleccionismo. En esta ocasión estoy muy contento puesto que he podido hacerme con este lotecito de juguetes que están tan bárbaros. Y la verdad que he encontrado un par de joyitas entre ellos. La mayoría de las cosas me las voy a quedar y algunas tendrán que irse para intercambio porque tampoco me gustan tanto. Pero la cuestión es que tenía que comprar todo junto porque si no no iba a poder obtener lo que quería. Sin más preámbulos vamos a pasar a mirar todo lo que hay acá. Empezamos por las cosas que tal vez menos me entusiasman. Como este muñequito de McDonald's. De Mulan. No planeo conservarlo. Si bien lo he tenido en mi infancia realmente es algo que no me interesa tener ni tampoco me entusiasma mucho. Pero es un lindo muñeco. Después tenemos este ejemplar de Jurassic Park. No sé qué personaje es. Acá vemos el característico loguito de la juventud peronista. Este es un personaje que lanzaba agua. Y está en perfecto estado la verdad. Se carga el agua por acá, lo apretás y te tira el agua. Siguiente tenemos a Dustin Hoffman como Hook. Un personaje que ya hemos visto en este segmento. Así que lo tengo repetido. Aunque por mis recuerdos siento que tengo este personaje en otra posición. No sé si estoy recordando mal. Pero bueno. Capaz que lo tengo repetido, capaz que no. Es un lindo muñeco. El material por ahí es un poquito... Es un poquito extraño el material. No es un material que me entusiasme tanto. Pero definitivamente de la línea de juguetes de Hook. Hook es el que más se parece a su contraparte de carne y hueso. Siguiente tenemos esta especie de bootleg de unos que se llamaban BC Bikers. Que son dinosaurios motoqueros. No me vino con la moto, pero el muñeco es de goma o de vinilo. Y este tipo de ítems realmente son los que más me entusiasma coleccionar. Su postura además permite aferrarlo a distintos bordes. Lo cual lo vuelve un personaje muy divertido. Y además que el diseño está excelente. Es muy hijo de esa época en la que tuvimos una invasión de tiburones, dinosaurios, ratones y animales de todo tipo con facciones exageradas. Después hay una parte en la que hay mucho Transformer. Y si bien me encantan, por ejemplo, este es uno de mis favoritos. Le falta solamente una pieza. Este se llama Hero Squad, una cosa por el estilo. Y le falta una pieza en la punta que es para transformarlo en tren. Este personaje se vendía por separado y formaba parte de un robot mucho más grande. A la vez que él es un robot también por sí solo. Aquí vemos su carita y debo decirles que este muñeco, en este momento, mientras lo estoy manipulando, me trae difusos recuerdos. Y creo haberlo tenido. Es muy lindo el muñeco, la verdad. Y me encantaría tener los dos robots faltantes. Acá tenemos algo que yo desconocía. Es de Hot Wheels. Se llaman Attack Pack. Y son como navecitas que son monstruos también. Una idea muy de los noventa también. No me entusiasma mucho este muñequito. Así que probablemente se vaya para intercambio o venta. Acá tenemos dos robotitos que están buenísimos. Que también son Transformers. Pero que la lástima es que no vale la pena ahora transformarlos. Porque estos sí que son sí o sí un grupo de aviones que se convierten en un robot al unirlos. Y en este caso tengo solamente dos. Así que no podré mostrarles el robot en toda su gloria. Este en este caso serían los hombros y la cabeza. Y este serían las piernas. El material es muy lindo. Debo decir, los diseños son muy modernos. Es un buen juguete. Y es una lástima no tener las demás partes. Acá lo que vemos es un James Bond Jr. Que tenía un gimmick. Que si vos lo movías así. Movié la pata. Pero vemos que la pata tiene la tuerquita. Está como dañada. Así que el movimiento no se produce. Yo accidentalmente. De repente me encuentro con que tengo una vasta colección de James Bond Jr. Siempre aparecen a precios muy baratos. Así que sin darme cuenta de repente tengo bastantes. Y este creo que no lo tengo. Así que va a mi colección. A mi colección no intencional de James Bond Jr. Una franquicia por demás cuestionable. Acá vemos uno de los más graciosos. Ejemplares de este lotecito. Que es este Transformer. Miren lo que es. Este robotito de brazos cortos. Algo que me llama la atención es que pareciera ser un robot oficial. Puesto que tiene la marca Toyota. Y bueno, nada. Es un robotito simpático. Acá se le abre... Algo que me llamó mucho la atención. Es que se le abre el vidrio del auto. Para develar este misterioso hueco. No sé qué es lo que iría acá. Tal vez este también formaría parte de un robot más grande. A juzgar por las dimensiones. Y si esto es que sería un pie. El robot sería gigantesco. Acá tenemos otro robotito. Que tiene muy buena calidad. Y es también parte de una colección. Que junto con todos los robots. Armarían un robot de dimensiones mayores. Y en este caso es muy chistoso. Puesto que... Les voy a mostrar la cabecita que tiene. Esto vendría a ser el robot transformado. Me causan mucha simpatía los Transformers. Así tan abstractos como este. Porque... ¿Por qué deberían parecerse humanos? Si son robots, ¿no? Es lo que pienso. Entonces, bueno. Este robot de este lado. Se abre. Y devela que son dos piernas. Acá tenemos el bultaco. Y acá se engancharía el torso, ¿no? Y acá lo que vemos son dos piernas. De un robot más grande. Y si hablamos de robots. Tengo que llegar por ahí a la... A la parte más sorprendente de este video. Aunque hay sorpresas increíbles también más adelante. Que es este Transformer. Del cual... He intentado rastrear su origen. Más... Solo me he encontrado... Con que al parecer es una especie de... De bootleg o... No cough. Más específicamente. Puesto que... Este estrella en el pecho... Ya le quitaría... La similitud con el personaje en el que está basado. De un personaje... De una serie de robots japonesa llamada Brave Police. Acá lo están viendo. Que tiene un montón de transformaciones. Creo que también en Transformers se han basado en este personaje. Para un personaje llamado Sixshot. Que es muy parecido. Y la cuestión es que tiene un montón de transformaciones. Paso a mostrarles... Fotos... De todas las transformaciones disponibles. Puesto que no... No lo voy a hacer en este momento con este video. Porque se robaría todo el video. Pero les puedo decir... Que se transforma en avión. En tanque. En auto. En bestia. Que es esta especie de lobo. Y tal vez la transformación más bizarra que es en pistola. Lo que implicaría que los Transformers... Viven en un mundo lilliputiense. O poblado por gigantes. Que utilizarían el robot como un arma. Y también, bueno, obviamente. La forma de robot. Que es imponente. El material para hacer un bootleg. Es realmente de muy buena calidad. La cantidad de articulaciones. Que tiene de truquitos para doblar piezas para un lado. Y para el otro. Para encastrarlas y hacer distintas transformaciones. Es impresionante. Tiene estas alas. De un material también excelente. Y la verdad es que es un robot que me dejó de la cara. Cada niño ha tenido sus preferencias. Podríamos decir. Y acá vemos, por ejemplo, que... La persona que me vendió este lotecito. Tenía bastante preferencia por los soldados. Por los hombres de acción. Por los tipos G.I. shows. Y vemos acá, por ejemplo, por un lado. Un muñecazo de brigada cola. Lo tenemos al famoso Echeverry. Con esta mancha en la cara tan característica. De los muñecos, sobre todo de goma. Que a veces suele ser de color florecente. Pero nunca supe de qué es. Capaz que antes en algún momento le pasaron... Siempre sospecho que es una manchita de lapicera. Que fue absorbida por la goma. Y luego expandida. Con el paso del tiempo. Pero nunca supe qué es. Si alguien tiene idea. Y si reconocen de lo que estoy hablando, por supuesto. Estaría bueno que me ayuden en la caja de comentarios. Después tenemos este muñequito. Que creo que es un corpse. Si mal no recuerdo. No hice mi investigación. Pero sé que lo tengo repetido. Es un muy buen muñequito, la verdad. Es de los diseños. Esto es lo que me gustaba de los que no eran G.I. Show. Que iban un paso más adelante en los diseños. Y hacían todo ese tipo de cosas que son absolutamente exageradas. Tengo el vago recuerdo de haber visto a este mismo personaje. Pero con rollers. Después tenemos estas especies de mezcla entre G.I. Show y Mask. Vemos por ejemplo que las piernitas tienen el tipo de articulación de los Mask. Mientras que los brazos son muy G.I. Show. Y las cabecitas se le mueven para todos lados. Están buenísimos. El nombre de esta línea es un juego de palabras. Muy típico de los 90. Que se llama M.PACT. M con mayúscula. Y PACT con siglas. Generalmente la sigla tiene un nombre como policía del narcotráfico. Y no sé qué mierda. Tiene un nombre bastante bizarro. Que lo están viendo en pantalla. Y los diseños son buenísimos. De estos hay 5 muñequitos. Hay uno incluso que tiene el símbolo comunista en el pecho. Está excelente. Tal vez mi favorito sea este por los colores. Y además me vino con este auto a pilas. Al cual solamente le falta, ¿cómo se llama? La veleta. De atrás, no sé cómo mierda se llama eso. Pero que a este auto se le abren acá unas alas. Y si apretamos este botón, ¡trick! Sale esto que tiene luces. Y bueno, la cuestión es que este auto es a pila. Lo probé y no funciona. Pero probablemente lo vaya a desarmar. Y ver si lo puedo arreglar y hacerlo funcionar en algún momento. Porque hace muchas cosas. Hace muchos ruidos, lucecitas acá. Es un buen vehículo. Este vehículo no lo voy a conservar porque no junto vehículos. Así que seguramente se vaya para intercambiar o vender. Entre todos estos muñequitos estaba oculto este. Que tal vez sea mi favorito de todo este lote. Que no sé qué carajo es. Así que si ustedes tienen idea de cuál es la línea de este muñequito. Por favor, coméntenlo en la caja de comentarios. Porque necesito saber más sobre él. Miren lo que es. Está buenísimo. Después tenemos otro espécimen raro. Puesto que este muñeco he intentado rastrear su origen. Mas solo he llegado a una compañía. Que lanzó varias líneas de juguetes con estos botoncitos. De los cuales, por ejemplo, existen los Boys Squad. Que son iguales a este muñeco. Pero no encontré entre los catálogos a este muñeco específicamente. Hay varias líneas de muñecos con voces. Pero ninguna logré encontrar a este soldado sin nombre. A este John Doe. De los muñecos parlantes. Así que también quisiera saber si ustedes tienen idea de qué onda con este. Hay que ponerle tres baterías de esas que son como botones. Que salen carísimas. Así que yo no lo voy a probar por ahora. Pero el muñeco está bastante bueno. Tenemos también este imponente knockoff de los Power Rangers. Que promete mucho. Y no entrega tanto. Porque tiene, por ejemplo, esto. Y un botoncito atrás. Y espacio para dos pilas. Dos pilas bastante grandes. Cuando lo único que hace es hacer esta luz. ¿Cómo sé que solamente hace esa luz? Bueno, porque lo probé. Pero no funcionó. Y después lo abrí. Para ver si lo podía restaurar. Y adentro no hay ningún parlantito ni nada. Hay solamente una especie como de LED. No pude repararlo. Pero... Bueno, el muñeco está muy bueno. Es muy tosco en cuanto al diseño. Pero también eso le da ese toque robótico. Una mezcla entre robot y humano. Que es tan... Perturbador. No al estilo... El rostro, por ejemplo, tiene una onda. El hombre bicentenario con esa boquita. Las manitos que se le abren y cierran. Están tremendas. Los pies pareciera que tienen una articulación acá abajo. Pero no he podido doblarlos. Y bueno, en las piernas. Unas articulaciones bien duras. Una de las partes más lindas de todo este lote son estos kaijus. Estos monstruos típicos japoneses que tienen unos diseños sumamente bizarros. Como este, por ejemplo, que me encanta la mezcla de colores con esta cabecita diminuta. Mucho detalle. Muchísimo detalle, de hecho. Mira lo que son estas escamas. El rostro es impresionante. No sé mucho sobre kaijus, pero prometo investigar qué es lo que tengo en mis manos. Este... También me encanta con este círculo en el medio. Son diseños muy imaginativos, ¿no? Que se nota además que tienen raíces antiguos mitos japoneses. Estoy hablando de los famosos yokai y ese tipo de cosas. Acá tenemos uno muy parecido a Godzilla. Pero con un cuerno en la cabeza. Perdonen mi ignorancia a todos los fanáticos y las fanáticas de los kaijus, de Godzilla, de los monstruos estos japoneses. Pero bueno, no he consumido tanto. Acá tenemos algo, un personaje que se parece sospechosamente a este de arriba. Tal vez tengan algún tipo de parentesco. Y este, que bueno, lo tuve que pegar con la gotita porque estaba roto. Parece un perrito. Estos muñecos están tremendos. Son los primeros que tengo. Los primeros kaijus de los que me he hecho. Y tengo miedo, debo confesarles. Tengo miedo de que esto sea el principio de una nueva colección. Y por último, la basurita, digamos, que me vino con el lote. Que son muñecos rotos. Son muñecos que realmente no me interesan para nada. Por ejemplo, este. Realmente no lo quiero yo, este muñeco. Así que se lo regalaré a alguien. Pero ¿quién carajo es Chamoto? Este me encanta. Este no va en la parte de la basura. Es un dinosaurito súper frágil en aspecto. Está buenísimo. Creo que este venía en los huevitos toys, si mal no recuerdo. Nada, está tremendo. El nivel de detalle que tiene para hacer una miniatura es impresionante. Sobre todo en la carita. Lamentablemente, la cámara es imposible que le haga justicia. Después tenemos estos, lamentablemente, rotos monstruos de los cazafantasmas. Empezando con esta momia. Que lo que hacía era que vos le apretabas los pies. Levantaba la mano. Hundía la cabeza. Se le salía esto. Y se le salía el otro brazo. El otro brazo no viene incluido. Es una pena. Ahí vemos cómo este círculo expulsaría el brazo para el otro lado. Y este muñeco, que lo tuve ya como cuatro veces. Una vez lo tuve entero. Y siempre se le destruye esta pata. Porque adentro está sostenido por un fierrito. Que es un fierrito ultra frágil. De un material muy choto. Estos son de Yoxa. Estos dos muñecos de los cazafantasmas. Vemos que este muñeco lo que hace es que vos le apretabas el pie. Y levantaba las manos. Giraba los ojos. Y levantaba el peluquín. Un pitufo al que le falta su instrumento. Y dos lamentablemente destruidos corps. Que son unos knock-off de los G.I. Joe. De los cuales uno está incompleto. Y otro, si bien está completo, está roto. Es una lástima. Y bueno, como verán, he dejado nuevamente mi escritorio hecho una piltrafa. Así que yo los voy a ir dejando. No sin antes pedirles que si les gustan los videos que hacemos, los compartan con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo. Lo bizarro, los noventa, lo matado. Que se suscriban al canal y activen la campanita para si están al tanto de cuando subimos videos nuevos. Porque no tenemos un día fijo. ¿Vieron? En el que subimos videos. Y que nos sigan en Instagram. Donde subimos siempre fotos de cosas que por ahí no llegan acá a YouTube. Y además les mostramos algunos muñequitos más de cerca. Y ni hablar que les pido que nos dejen sus comentarios para ayudarnos a crecer, obviamente. Para que el canal pueda tener videos más seguido. Y sobre todo para que esta pequeña gran comunidad crezca. Así que ahora sí, eso fue todo. Y espero que les haya gustado. Chau.